Recibimos al señor Gobernador Constitucional del Estado, al licenciado José Ricardo Gallardo Cardona. Bueno, sí, bueno, sí, bueno, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, cuatro, cinco. Presente. Nuestras homenajeadas y homenajeados, personal de apoyo y asistencia a la educación. Presente. Presente. Sí. Después de varios años en que no se tenía en un evento como este la presencia del señor Gobernador del Estado Hoy, el licenciado José Ricardo Cardona, Gobernador Constitucional del Estado Viene a convivir y a saludar a nuestras homenajeadas y homenajeados Personal de apoyo y asistencia a la educación Aquí presentes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a solicitarle respetuosamente a nuestros compañeros de medios de comunicación Si pasamos en la parte de atrás de las unifilas, por favor Muchísimas gracias Vamos a solicitar A todos los presentes nos pongamos de pie Damos inicio a la ceremonia de entrega de estímulos por antigüedad Premios municipales, premios municipales, estatal y dictámenes escalofonarios de reconocimiento al personal de apoyo y asistencia a la educación En primer término, rendimos honores a la bandera ¡Gracias! 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 En la posición de firmes Unamos nuestras voces para entonar nuestro himno nacional mexicano Mexicanos al grito de guerra El acero apresate el bridón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón ¡Gracias! 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 Y retiemblen sus centros la tierra 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 ¡Gracias! 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 Son tan amables en tomar asiento, por favor. En este día tan significativo, expresamos nuestro reconocimiento y respeto al personal de apoyo y asistencia a la educación aquí presente. En este día, familiares que les acompañan, integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, estructura directiva de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, apreciables invitados todos, me permito presentar a nuestras autoridades que nos acompañan en el presidio. El licenciado Francisco Lomelí Saza, titular de la Oficina de Enlace Educativo en San Luis Potosí. Profesor Jesús Salomé Rodríguez Manjarres, representante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la Sección 26. Licenciada Arianna García Vidal, directora de Administración de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Profesor Juan Carlos Bárcena Ramírez, secretario general del Comité Ejecutivo de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Licenciado Juan Carlos Torres Cedillo, secretario de Educación del Gobierno del Estado. Maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno. Magistrada Luz María Enriqueta Cabrero Romero, representante del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. La diputada Cintia Verónica Segovia Colunga, presidenta del Honorable Congreso del Estado. Preside este acto el licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí. Enseguida, respetables invitados, se proyecta un video institucional. Hoy, como nunca antes, el Gobierno del Apoyo felicita a todas y todos nuestros compañeros del área de personal de apoyo y asistencia a la educación, por su entrega y dedicación en beneficio de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de San Luis Potosí. Ingresé a CEG en 1985, tengo 37 años de servicio. Mi función, me gusta, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. Mi trabajo es elaborar nombramientos, contrataciones de los maestros. Entonces, eso se refleja en las aulas, porque esté cumpliendo el maestro su trabajo y que tenga un beneficio para los niños. Estoy orgullosa de trabajar para la Secretaría de Educación y para el nivel de secundaria específica. Siéntanse orgullosos por ser forjadores de una administración sólida, encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y empeñada en la mejora de la calidad sumada. Tengo aproximadamente 7 años en la Secretaría. Me encuentro en el área de trámite y control. Hacemos los trámites correspondientes para que todos los maestros, profesores, que desempeñen su labor fuera, en el campo. Y también para que le brinden al educando la seguridad que necesitamos ahorita ante todo. La educación primero. Felicito al equipo de trabajo dentro de mi departamento porque me han dado, me han brindado el apoyo para el crecimiento que yo tengo como persona y como trabajo. Nunca me han dejado solo. Ustedes son ejemplo del valor agregado, demostrando que en el gobierno del estado sí hay apoyo a la educación de la niñez y juventud potosina. Tengo 35 años de servicio aquí en la Secretaría de Educación. Inicié en la Convención General de Recursos Financieros. Actualmente estoy en el Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosí. Una satisfacción muy bonita. He atendido a maestros, he atendido a padres de familia, siempre dando lo mejor de mi vida. Mi labor es estar siempre disponibles, apoyarse del compañero de al lado. Nosotros los que tenemos ya más tiempo, apoyar a los jóvenes. Me siento orgulloso de estar aquí en la Secretaría de Educación. Por tener que ser a esta gran institución. Estimadas compañeras y compañeros, les felicitamos por su ardua labor y los invitamos a seguir sirviendo a la sociedad con mucha responsabilidad para que muestren lo que debe ser un verdadero servidor público. ¡Muchas felicidades! Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Escuchamos a continuación la intervención del profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez, Secretario General del Comité Ejecutivo de la Sección 26 del Centro. Muy buenos días tengan todos y todas, sin duda, un día especial para quienes están en trasbambalinas, en un escenario educativo. Sin duda el día de hoy son ustedes, trabajadores de la educación, que hoy es su día. Un día de un reconocimiento, en donde cada uno de nosotros nos rendimos a ustedes, porque sé que su trabajo es valiosísimo para que se pueda desempeñar en cada una de las aulas el trabajo. Porque sin ustedes, esa parte previa que se tiene para las tareas y que lo expresan, sin duda es algo valioso para la educación. El día de hoy me da mucho gusto coincidir en este escenario su homenaje con nuestro señor gobernador, nuestro amigo José Ricardo Gallardo, perdona. Muchas gracias por acompañar y dar esta distinción tan importante para el equipo de trabajo de todos los compañeros del personal de apoyo. Muchas gracias. De igual manera... De igual manera, nuestro secretario general de gobierno, al licenciado José Guadalupe Torres, muchas gracias por acompañarnos, siempre importante en los escenarios de reconocimiento a los trabajadores de la educación. Muchas gracias, Juan Carlos Torres Cedillo, porque sé que en ti está una gran responsabilidad de llevar y transitar en el proceso educativo como secretario de Educación. Muchas gracias. Sin duda, importante que lleva las áreas del área administrativa, del trabajo administrativo, en la propia secretaría. Licenciada Ariadna, muchas gracias por darle siempre esa oportunidad de apoyar de manera administrativa, y además, en tus manos está el hecho de pagar todas, desde salario y prestaciones, agradecido por la tarea que realizas. A mi amigo... A mi amigo Jesús Salomé Rodríguez Mancares, que estoy cierto, como representante del Comité Ejecutivo Nacional, nuestra voz que tenemos siempre, de nuestro líder nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas. Muchas gracias. Importante para todos el hecho de que el día de hoy, apreciables compañeras y compañeras del personal de apoyo a la educación, que siempre es un honor dirigirme ante ustedes para expresarles mi reconocimiento y decirles que en ustedes está el compromiso vital de la importancia que tiene el sector educativo para el desarrollo de la escuela pública. Decirles que sin ustedes sería muy complicado hacer una tarea que tiene que ver con la enseñanza, con el proceso de aprendizaje que cada alumno realiza en cada una de las escuelas. Porque estoy cierto que en donde quiera que desarrollan las tareas, ustedes siempre estarán presentes en los trabajos previos y en los trabajos posteriores. Sé que es valiosísima la tarea porque radica su esfuerzo dedicado al 100% para fortalecer el sector educativo. Y que el día de hoy nos honra con la presencia del señor gobernador para que podamos distinguir a más de 800 trabajadores de la educación que hoy reciben un estímulo por 10, 15 y hasta 50 años al servicio de la educación. Sé que no es fácil. Porque también estamos hechos de un chip que tenemos que resolver cuando se presenta una tarea. Si se necesita hacer el aseo y el mantenimiento del aula, sé que no están esperando a que los doten de material. Estoy cierto que cuando lo tienen, lo hacen con todo esmero. Pero cuando no tienen el material suficiente, sé que también apoyado por los maestros, ustedes mismos los adquieren. Quiero decirles que el día de hoy, realmente importante entregar a la sección 26, más de 58 premios al personal de apoyo que se ganaron por su desempeño, por su trabajo, por su calidad, por su reconocimiento con los mismos compañeros, un premio municipal. Y que también hoy tenemos la distinción de la mesa principal, de estar los galardonados por años de servicio, pero también por el premio estatal de educación, que sin duda tendremos que ayudarles para la mejora. Además, quiero decirles que tendremos el reconocimiento de 30 dictámenes escalafonarios, en donde se les dará su basificación y su estabilidad laboral como trabajadores, pero también de gran impacto de esa plaza hasta su familia. Quiero decirles que también haremos este evento a la par de reconocimiento a los compañeros en las cuatro urses que tenemos en el interior del Estado. Y me hablo de Tamazunchale, de Ciudad Valles, de Río Verde y de La Perla, de allá de la zona altiplano, Matehuala. Quiero expresarles que sin duda su trabajo, su desempeño siempre será importante para la labor educativa. Y siempre lo harán con ahínco, resolviendo situaciones que cada día se presentan, incluso en el receso escolar, buscando la forma de cuidar su escuela, porque eso es. Su escuela es su segunda casa, en donde les permite llevar a cabo todas las tareas y llevar en tránsito todas las responsabilidades que se le dieran. Desde el mantenimiento y servicio, desde el área administrativa, desde el área no docente y de apoyo, y en ese sentido, culminando con la prefectura, son tareas importantes a desarrollar. Sé que la salvaguarda de los derechos es una tarea inherente a su organización sindical. Pero también eso depende también de la actividad de nuestro gobernador, de quienes están al frente del área educativa, para seguir fortaleciendo todas aquellas prestaciones que legalmente establecidas en minutos, sé que no las va a respetar. Muchas gracias, señor gobernador, por tener un amplio compromiso con los trabajadores de la educación en este querido estado de San Luis Potosí. Quiero decirles que nuestro líder nacional, en una construcción de empleo que generamos en enero y en diciembre del año pasado para este ciclo, en donde la participación de todos los trabajadores fue valiosa, y estoy cierto que muchos de los que están presentes participaron en la elaboración de ese pliego haciendo sus propuestas. Y que ello, en una relación establecida de negociación con la Secretaría de Educación Pública y lideradas por nuestra máxima figura nacional, el presidente de la República, otorgó un incremento extraordinario del 6% directo al sueldo base, cuyo pago tengo que reconocer que nuestro estado ya lo generó. Así que muchas gracias por generarlo y hacerlo. Quiero decirles que falta la segunda parte de ese incremento, porque de manera global hablamos del 10.8, histórico sin duda, dentro de las condiciones económicas que tiene el país y que también vive el Estado, porque queda lo que expresaron del homologar a 16 mil pesos mínimo, incluidas las prestaciones genéricas. Esto ya se está trabajando. Seguramente en cuanto al Comité Nacional, conjuntamente con Hacienda, con Gobierno del Estado, con la Secretaría de Educación, cuando se trabaje la cuestión de las definiciones de cómo va a ser el impacto, todos, todos los trabajadores de la educación de personal de apoyo serán homologados al salario a los 16 mil pesos en acuerdo establecido y firmado por quien corresponde, de tal forma que esto vendrá a incrementar, sin duda alguna, el ingreso de la economía de la familia, y sobre todo de ustedes, compañeros. Seguiremos a la par gestionando para que sigan preparándose, porque esa es la única manera que podemos transitar y tener una mejor calidad de vida. Por eso tendremos la oportunidad de seguir ofreciendo los espacios para que se preparen a una licenciatura en rama educativa. En el espacio de donde ustedes se desempeñan a través de la carrera administrativa. Sé que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de transitar primero como personal de apoyo y otra nuevamente como docentes, porque ese es el espíritu que tienen que tener de siempre de una superación. Jamás se queden estancados, jamás se queden en su zona de confort, siempre aspiren a tener una mejor expectativa y sobre todo que tengan un crecimiento personal. Quiero expresarles que haremos la oportunidad y los planteamientos que ya están establecidos para que tengan su beca, comisión, ya sea de licenciatura, de maestría o postdoctorado. Porque sé que la preparación es parte de su formación personal, pero también de equipo y de trabajo. Siempre estaremos demandando la mejora de materiales e insumos para que desarrollen de mejor manera su trabajo, porque sé que se requiere y será una gran fortaleza para ustedes. El día del administrativo es el próximo viernes 21 de julio. Sé que esto ya está otorgado por acuerdo con la Secretaría de Educación y también establecido en el propio calendario escolar como un día libre para que ustedes lo tengan de a suerte. Dedíquenlo a su familia. Quiero decirles que siempre, siempre vamos a privilegiar el diálogo. Buscaremos el acuerdo, porque esa es la mejor manera que podemos transitar. Y nosotros asumiremos con toda responsabilidad la aplicación de las políticas de nuestro gobierno. Porque estoy cierto que esa es la mejor manera que tenemos que hacer para beneficio, no únicamente de la familia del Magisterio, sino de toda la sociedad potosina. Y por eso asumimos ese compromiso, mi señor gobernador. Finalmente, quiero decirles que en un acuerdo establecido con la Secretaría de Educación, hemos hecho el acuerdo para la asignación de los 18 días que tenemos de receso escolar. Y esos 18 días no nos exienta de la cuestión de las guardias que tenemos que cumplir, ya sea en el área central o en alguna escuela donde esté el personal de apoyo. Pero siempre estaremos con esa convicción, como lo hemos acordado las tres semanas consecutivas, cuidando el rol de guardias, porque la tarea nunca se va a detener. Por eso les hablaba del tema de la fortaleza que tienen para el trabajo en el sector educativo. Sé que ustedes estriban preparar los sistemas de promoción horizontal, los temas de las admisiones, los temas de las promociones verticales y tantas cosas que no tardaría. Yo creo que todo el día decirles una a una todo lo que hacen, pero decirles que no lo hacen en la opacidad, que siempre tendrán el reconocimiento de su organización sindical y siempre tendrán el reconocimiento de la autoridad educativa. Finalmente, quiero expresar algunos temas pendientes que traemos, como pagos de becas a los hijos de trabajadores, la publicación de la nueva convocatoria de becas que quedamos el pasado viernes de entregarla, está pendiente. Haremos una mesa de trabajo con oficialidad mayor para dar seguimiento a los temas pendientes de seguridad social. Hace rato en una charla muy en lo corto con nuestro secretario general de gobierno, a quien le agradezco la oportunidad de reunirnos, que lo tenemos pactado para el día de mañana. Sé que esto va a ser valioso. Y a mis compañeros que el día están presentes con su familia y los que en esta semana estarán en el interior del Estado, no me queda más que darles y rendirme ante ustedes y decirles mi máximo reconocimiento por el deber y la labor cumplida. Enhorabuena y muchas felicidades a todos. Enseguida escucharemos la intervención del licenciado Juan Carlos Torres Cedillo, secretario de Educación del Gobierno del Estado. Gracias. 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 Con su permiso, señor gobernador. Muy buenos días a todas y todos. La verdad, un gusto estar con todos ustedes. Ya el secretario Juan Carlos Bárcenas mencionó prácticamente los acuerdos que hoy el señor gobernador nos ha apoyado para que todos ustedes tengan ciertas prestaciones a los que se hacen acreedores por ese trabajo diario que ustedes hacen y con mucho entusiasmo y con mucho profesionalismo. Hace años el sector educativo se encontraba abandonado. Se encontraba en decadencia, se carecía de apoyo en su totalidad en todos los niveles que lo conforman. Los beneficios solo se entregaban a un sector privilegiado. Hoy tenemos un gobernador que vino a terminar con las malas prácticas, con los favoritismos. Un gobernador preocupado y ocupado por brindar las mismas oportunidades para todas y todos. Un gobernador que ha apoyado a todos los sectores sociales, que no discrimina y que se pone en el lugar de sus ciudadanos. Porque al igual que todos nosotros, viene del trabajo, del esfuerzo y la convicción de ser cada día con una idea clara que todos tenemos las mismas oportunidades de crecer, de ser mejores personas y de que merecemos una mejor calidad de vida. Este gobierno ha visto la necesidad en las zonas indígenas, en los municipios y en las ciudades más necesitadas. En los pobres que han expresado sus necesidades y por fin han sido escuchados y han tenido la atención y el apoyo en toda la extensión de la palabra. Hoy tenemos un compromiso serio con la educación y estamos logrando la reconstrucción de nuestro sistema. Atendiendo las indicaciones de nuestro gobernador, que está siempre pendiente de nosotros y que no nos ha abandonado en estos casi dos años ya de su administración. Dando cumplimiento a los acuerdos tomados con la sección 26 y la 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, de la mano con el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, se sigue haciendo posible el que ya se note el progreso en este sector educativo. Y hoy agradezco a nombre de todo este sector que nos acompañe en esta entrega de estímulos y reconocimiento al personal administrativo. Gracias a usted que contribuyen los directivos y maestros a realizar y llevar a cabo las estrategias para lograr un mejor sistema formativo, el cual va encaminado a formar una sociedad educativa estable. Con herramientas que ayudan a su proceso de crecimiento personal y social. Con apoyo de todos los sectores de gobierno y con la seguridad de que vamos por un buen camino. Seguimos adelante, sigamos creyendo, sigamos apoyando, sigamos comprometidos en este proyecto de innovación, de progreso y crecimiento, porque el apoyo lo tenemos. Es palpable y demuestra en cada acción, obra, nueva y programas de apoyo sociales que benefician a nuestra comunidad estudiantil directamente. Porque hoy todos nuestros estudiantes y maestros cuentan con útiles, mochilas, uniformes, zapatos, sin que les cueste un solo peso. Además, aulas equipadas y remodeladas, que todavía nos falta mucho, pero que hemos avanzado de una manera muy importante para que nuestros estudiantes puedan recibir una educación de primer nivel. La educación que como pueblo nos merecíamos y que de alguna manera en otros tiempos se nos había negado. Tenemos un amigo preocupado por todas y todos nosotros, que se da la tarea diariamente de buscar y generar las oportunidades que su Estado se merece y necesita. Y estoy seguro que lo vamos a lograr todos juntos, unidos, con este nuevo gobierno. Gracias, señor gobernador, porque en la educación de San Luis Potosí sí hay apoyo. Muchísimas gracias. A continuación, se procede a la entrega de estímulos por antigüedad, premios municipales, estatal y dictámenes escalabonarios de reconocimiento al personal de apoyo y asistencia a la educación. solicitamos respetuosamente al señor gobernador constitucional del Estado y a nuestras autoridades, si son tan amables en hacer entrega de estos reconocimientos. Estímulos por antigüedad. Afrodita Aguilarreta por diez años de servicio. Rosalba Edith González Vázquez, veinte años de servicio. Blanca Edith Hernández Serino, veinticinco años de servicio. Rosalía Cermeño Azuara, treinta años de servicio. Víctor Manuel Martínez Lomelí, treinta y cinco años de servicio. Marta Martínez Compeán, cuarenta años de servicio. Y expresamos nuestro reconocimiento a quienes recibieron por diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta y cincuenta años de servicio. Premio Municipal al personal de apoyo y asistencia a la educación. Cecilia García Pérez. Premio Estatal, Daniel Rodríguez Torres. A creedores de dictámenes escalafonarios por convenio sejecente. Reciben. Adriana Elizabeth Achirica Bravo. A creedores de dictámenes escalafonarios por convenio sejecente. Eli Marcelino Segura Velázquez. Gracias. Diana Laura Virseño Martínez. José Salvador Vázquez Jiménez. ¡Bravo! ¡Bravo! Finalmente, Victoria González Santiago. y ahora sí que se escuche fuerte ese aplauso para el personal de apoyo y asistencia a la educación que el día de hoy son homenajeados con la entrega de reconocimientos muchísimas gracias a nuestras autoridades y son tan amables en tomar asiento respetables invitados a continuación me permito solicitar respetuosamente su amable atención para escuchar el mensaje que dirige a todos nosotros el licenciado José Ricardo Gallardo Cardona gobernador constitucional del estado muy buenos días tardes ya a ver están contentos o no están contentos a ver entonces a festejar hombre que ya se me van de vacaciones todos miren quiero decirles que para que esto se pueda lograr para que hoy ustedes, sus familias estén bien y sobre todo que pensemos en un futuro promisorio para ustedes se necesitan de dos cosas indiscutiblemente un sindicato que apoya a los trabajadores como lo tienen y un gobierno que respalde las decisiones del sindicato y de sus trabajadores si no hay esas dos cosas no hay nada no tendríamos nada y lo comento porque ustedes los que tienen ya 15 años 20 años 30 años 40 años unos son talos de 40 años por ahí los saludé miren 40 años sirviendo a la gente trabajando en el gobierno en una institución tan noble como es la que hoy tienen la Secretaría de Educación Pública la impotencia que imagínense que vivieron ustedes de ver tantos años como los gobiernos llegaban a San Luis Potosí a saquear y no pasaba nada saqueaban saqueaban y no pasaba nada por ahí siempre lo he dicho en San Luis Potosí solamente hay un gobernador que vino e hizo el bien y era maestro el profe Conjitut Barrios el único que se salva y que más que se salva llegó y le puso la muestra a toda la bola de corruptos que había y me lo tachaban de loco hizo los parques tangamangas y decían que estaba loco luego nos hizo el río Santiago cuando estaba vaciando las ollas de concreto para inventar el río Santiago decían que estaba loco porque estaba tirando el dinero donde era un río esa persona no era loca era visionaria y no se robaba el dinero lo aplicaba para el desarrollo del estado pero los poderosos en ese tiempo querían acabárselo porque no les repartía porque porque no era corrupto por eso lo tacharon de loco y después llegaron todos los que ustedes conocen que vieron pasar también por la secretaría y solamente vinieron a desgraciar a San Luis Potosí nunca hicieron nada por el estado mucho menos por su gente por sus trabajadores solamente si era su compadre su amigo su carnal solamente así era como se apoyaba pero la base trabajadora el pueblo que se chinguen o no pues hay que decirlo como es para que lo ocultamos si es la verdad el pueblo que se chinguen y ellos comiendo con manteca todos los días así era San Luis Potosí y saben que no se lo acabaron gracias a Dios hoy está más fuerte que nunca San Luis Potosí sus trabajadores están más fuertes que nunca hoy no nada más se han hecho grandes logros para los trabajadores como son los que se mencionaron de que nadie puede ganar menos de 16 mil pesos no nada más los aumentos salariales del 6% no nada más las vacaciones tenemos que pensar en su retiro en su vejez y en eso ya estamos nosotros pensando para que a ustedes les vaya bien eso es la voluntad y la suma de esfuerzos cuando se busca que San Luis Potosí camine y se los comento porque hoy se alcanza para muchas cosas que antes no alcanzaba hoy más de 3 mil millones se le reparte a las familias la beca alimentaria apoyo a madres solteras adulto mayor aunque sean trabajadoras y trabajadores del estado o trabajadoras y trabajadores en la zona industrial van a tener sus pensiones de gobierno y sus ayudas y sus becas que estamos dando nosotros no porque tengan un sueldo quiere decir que lo van a tener toda la vida y que va a pasar cuando se pensionen pues también van a poder recibir la beca que hoy le da al gobierno a toda la gente porque ustedes son también habitantes de San Luis o no a los adultos mayores les damos 3 mil pesos cada mes y medio y el próximo año les voy a subir su pensión a 6 mil porque ya no alcanzan y los que vayan cumpliendo sus 60 años también se las vamos a dar a todos parejitos y de dónde creen que sale ese dinero pues de lo que ahora no se roba la gente ahora alcanza para eso imagínense 3 mil millones que antes no sabemos a dónde iban a parar hoy se van a los bolsillos de las familias potosinas a las mamás solteras su pensión adulto mayor su pensión la beca alimentaria en las casas de las familias más de 500 mil paquetes de útiles escolares que se entregan en primaria y secundaria zapatos escolares libros ahora ya del estado que estarán llegando a las escuelas y los estudiantes todos completitos de secundaria con su uniforme escolar gratuito también pagado por el gobierno imagínense 3 mil millones hoy alcanza para eso y alcanza para hacer avenidas para hacer puentes para hacer calles para restaurar barrios para hacer mercados hoy alcanza para muchas cosas que antes no alcanzaba pero pues antes se vivía en la corrupción total antes solamente los que tenían dinero eran los que tenían más dinero y el pobre más pobre todos los días eso se acabó acabamos con eso en San Luis Potosí y hoy buscamos siempre darle al que más lo necesita al que más ocupa al que nunca se le ayudó al que siempre se le metía el pie al que siempre se le dañó hoy festejo todas las nivelaciones salariales que se están dando festejamos que hoy muchos de ustedes sean galardonados porque es el principio para que sus familias estén bien para que sus hijos sus nietos estén bien si ustedes están bien está bien San Luis Potosí y San Luis Potosí está bien está bien México y hoy lo más importante es que México vive una etapa de cambios y en San Luis el cambio lo estamos viviendo todos los días y no lo vamos a parar hasta que vivamos en el mejor estado de este país así de claro muchas gracias felicidades y que Dios me los bendiga a todos apreciables homenajeados y homenajeadas resto únicamente agradecer al licenciado José Ricardo Gallardo Cardona gobernador constitucional del estado su amable presencia en este acto así como de nuestras autoridades que nos acompañaron en el presidio vamos a pedirles por favor permanezcan en su lugar invitamos a nuestras autoridades el señor gobernador tiene otro evento el arranque de útiles de la entrega de útiles escolares aquí en el salón de exposiciones les vamos a pedir no se salgan por favor no se salgan de no ser